Son las once con cuatro minutos, bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación de todas las mañanas a las once que inicia este nuestro programa Club de Mamás en Radio Mujer. Hoy les invitamos a aprovechar al médico que nos acompañará, que es además director médico del Hospital Mi Esperanza, el doctor Jorge Huerta, nos vamos a platicar con él de las enfermedades pediátricas por el calor, nos va a dar algunos tips para las vacaciones, sabemos que hoy es un día especial en el que habrá mucho movimiento y que las niñas y niños están felices porque se van de vacaciones, cuando menos de la escuela. Familias, hoy Club de Mamás está dedicado a todos ustedes para que les brinde un poco de calma. Estamos iniciando, bienvenidos. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Estamos dando inicio en este momento al programa Club de Mamás. Un saludo a todos los que nos siguen, los que nos escuchan por la radio y los que nos ven por internet. En este momento estamos iniciando transmisiones desde Radio Mujer, nuestra casa de Club de Mamás por tantos años y de muchos otros programas que ustedes han hecho así, exitosos, porque lo que tratamos aquí es de informar y los colaboradores, nuestros invitados, siempre traen información útil, práctica, muy actual y sobre todo, bueno, de muy buena fuente. Por si tienes alguna duda, hoy en el tema de pediatría, pues seguro vas a poder resolver algunas de tus dudas con el doctor Jorge Huerta que nos acompaña el día de hoy. Enfermedades pediátricas, o sea que si hay niños que enfermaron en estos días ya por el calor, por el intenso calor que se siente con la llegada de la primavera, pues aprovechen, vamos a prevenir deshidrataciones, diarreas, estoy segura que vamos a tener que extremar precauciones en función de ahora en vacaciones, pues armaremos hasta un botiquín, ¿por qué no? Bienvenidos a todos, doctor Jorge Huerta, gracias por acompañarnos y también al hospital Mi Esperanza por estar nuevamente con nosotros. Gracias por invitarme nuevamente, buenos días a todos. Estamos aquí para platicar sobre cuáles son esas enfermedades que se producen en esta temporada de calores y más aún, como ya lo habías mencionado, estamos a punto de iniciar un periodo vacacional en donde se disfruta de playa, de albercas, del sol intenso, entonces hay que tener mucho cuidado con estos lapsos de descanso prolongados porque también nos puede llevar a una complicación como lo vamos a empezar a desglosar un poquito más adelante. Sí, doctor, creo que las recomendaciones no estarán de más, habrá mamás que ya estén ahorita, incluso en la playa, ¿verdad? O el fin de semana ya en las albercas, balnearios, o que bueno, pues te alcanzó para comprar una alberquita inflable y te vas a salir a tu jardincito o vas a hacer tu acapulco en la azotea, lo que sea que digamos que la forma que tengan nuestras vacaciones, vamos empezando por el sol, ¿verdad, doctor? Así es, vamos a empezar por el sol. Muy bien. Voy a hablar un poquito, muy rápido, nada más, qué es lo que pasa en el organismo cuando hay un cambio brusco de temperatura. Esto es, normalmente el cuerpo se mantiene en un estado de eutermia o de temperatura normal, que es alrededor de los 36.5 grados hasta 37.2, 37.3 en condiciones normales. El organismo tiene un sistema de termorregulación, así se llama. ¿Qué significa esto? Que cuando la temperatura sube o baja, la temperatura ambiente, se desencadenan unos mecanismos en el cerebro para que el mismo cuerpo trate de compensar. Cuando hace mucho calor, como es el caso que se está ya presentando aquí en Guadalajara y en los centros vacacionales, obviamente, el primer mecanismo que se dispara es la sudoración. La sudoración viene siendo, por decirlo de alguna manera, el aire acondicionado del cuerpo. ¿Por qué suda el cuerpo? Porque es la manera de enfriarlo más rápidamente. Desafortunadamente, cuando se suda de más, pues se pierden ciertas sustancias, ciertos electrolitos que están en el cuerpo que ocasionan la deshidratación y es donde empiezan los problemas. Digamos que todo va bien mientras reconozcamos que el propio cuerpo, como usted lo acaba de mencionar, tiene su sistema de enfriamiento. Así es. Y es el sudor. Si vemos a los niños sudar, no hay que preocuparnos. Eso quiere decir que está actuando como se espera su cuerpo, su organismo está enfriando, pero aquí el tema es que debemos de reponer eso que se está perdiendo a través del sudor. ¿Qué se pierde a través del sudor, doctor? Se pierde principalmente el sodio. Ese es un componente, un electrolito importante para el equilibrio del líquido dentro de la célula. Cuando hay pérdida de excesiva, es cuando vienen los problemas. Afortunadamente, pues con medidas básicas, que ahorita vamos a hablar de ellas, no pasa nada. Porque si no, todas las personas que van a la playa o que van a una alberca, pues estuvieran muy delicadas. Lo que sí, hay que tener mucho cuidado en cierto tipo de personas más susceptibles a estos cambios de temperatura. ¿Cuáles son los extremos de la vida? Niños menores de cinco años, adultos mayores, personas diabéticas o con alguna enfermedad más importante como enfermos del corazón, personas con algún déficit mental, porque ellos no pueden decir, tengo sed, me siento mal, me siento acalorado. Entonces, a ellos hay que estarlos checando. Esto que le llaman las abuelas, el golpe de calor. ¿Qué es, doctor? El golpe de calor, me gustaría empezar al revés. El golpe de calor es la forma más severa de un estado causado por exceso de calor. Sí, nos vamos a ir con, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, es el agotamiento por calor o el estrés por calor. Es cuando uno va a una parte muy calurosa y dura uno, dos, tres, cuatro días y no se hidrata uno de una forma adecuada, empieza a haber un agotamiento. Me siento cansado, me siento un poco débil. A eso es la primera fase, es la más leve. ¿Cómo se soluciona eso? Pues tomando abundantes líquidos, electrolitos, suero tomado principalmente. Obviamente, hay que alternar periodos en zonas de mucho calor, ponerse en la sombra, meterse a un área con aire acondicionado, si es posible, o un ventilador. Normalmente, con estas medidas, esta primera etapa pasa sin ninguna consecuencia. Es el simple agotamiento, nada más por exceso de calor. La segunda etapa o fase son los calambres por calor. Esto normalmente lo presentan gente joven que está en los medios muy calientes como playas o como zonas desérticas y acostumbran a hacer excesivo ejercicio. Empiezan a perder sudor de más y el músculo es el primero que empieza a sufrir esa pérdida de de electrolitos. También potasio, magnesio, todo y se contractura. Hay dolores calambres en los músculos de los brazos cuando están nadando, cuando en las piernas o incluso a nivel de abdomen, de los músculos de la pared del abdomen también sufren calambres. También, obviamente, en ellos lo recomendable es que terminen de hacer el ejercicio, los suspenden inmediatamente, se resguarden en un lugar fresco, este, se hidraten perfectamente bien con sustancias que vienen a reparar o a recuperar esos electrolitos perdidos y pues evitar seguir haciendo el ejercicio. Yo les recomiendo sobre todo aquellas personas que van a ir a la playa, porque es lo que más se acostumbra, este, es donde el sol pega más directo. Más directo. ¿Por qué? Porque está uno muy ligero de ropa. Lo ideal, pues, es traer ropa fresca de color claro, blanco, si es posible, de algodón y evitar el sol de las 12 del día a las 6, a las 4, 5 de la tarde. Es el horario peor para estar expuesto al sol directamente. Sí, porque no hemos hablado nada de la protección solar ya específica. Sí, ha recomendado el doctor resguardarnos en la sombra este horario que siempre los dermatólogos pediatras que vienen por aquí, que nos auxilian y nos previenen en este sentido, nos dicen, ni el mejor bloqueador, ni el más caro, ni el guau súper dermatológico, te va a cuidar de algo de lo que no hay, no hay manera de cuidarte, que es ese exceso, no sólo de calor, sino esos rayos tan fuertes, directos, entonces definitivamente los filtros que nosotros podemos tener a la mano, los filtros físicos, la gorra, el sombrero, este, el, pues, vámonos temprano, levantémonos temprano, hagamos actividades para que a las 12 del día ya podamos meternos a refrescar a la sombra y después volver a salir. Vamos a ir a una pausa comercial y seguiremos hablando no sólo del sol, del calor, de las enfermedades propias de este tiempo primaveral con el doctor Jorge Huerta y nos platicará qué pasa ahora en el hospital Mi Esperanza también, estamos curiosos, regresamos aquí a esta transmisión por Radio Mujer, este es nuestro club de mamás. Radio Mujer, eres tú, visita nuestra página, radiomujer.com.mx Estamos dando consulta de las seis a las nueve de la mañana, de las nueve a las seis de la tarde, perdón, de lunes a viernes. Yo dije, hay que temprano se levantan. Este. Muy bien, a partir de las nueve de la mañana. A partir de las nueve de la mañana. Los precios están muy por debajo, casi al 50 por ciento que en los centros hospitalarios. ¿Cuánto les cuesta una consulta? Una consulta general del adulto está en doscientos cincuenta pesos. Muy bien. Una consulta de especialista está en cuatrocientos cincuenta pesos. Muy bien. ¿Hay que hacer cita o uno puede llegar? Hay que hacer cita. No, puede llegar. Lo ideal es hacer cita para que esté disponible a la hora que llegue. Claro, que no tengas que pasarte ahí toda la mañana cuando puedes solamente con una hora de tu tiempo haber resuelto un asunto de salud. Nos da el teléfono entonces para hacer citas porque esto sí es importante. Los teléfonos donde se puede hacer es el treinta y seis cuarenta cuarenta cincuenta y treinta y tres treinta y cuatro ochenta y cuatro cuarenta y nueve. Muy bien, hay quienes ubicamos el hospital Mi Esperanza por todo el trabajo de la asociación Mi Gran Esperanza. Mi Gran Esperanza. Y porque a fin de cuentas fincaron, edificaron y así soñaron este hospital para dar apoyo, atención a los niños con cáncer y a sus familias. Así es. Pero esta consulta de la que nos está hablando no es exclusiva de este sector. No, no, está abierta al público en general. ¿Por qué cobramos? Porque con lo que se paga de consulta están ayudando a la atención del niño de cáncer que no tiene recursos. Perfecto. Esa es la misión del hospital y de Mi Gran Esperanza. Entonces, con ese dinero. Sí, ese ingreso. Ese ingreso, este, estamos apoyando a esos niños que no tienen recursos para pagar un tratamiento de cáncer. Quiero informarles que la semana pasada, el martes de la semana pasada, abrimos ya el primer consultorio del hospital, el primer quirófano para cirugía oftalmológica del adulto principalmente. Cirugía de catarata a muy buenos precios, muy competitivos y muy por debajo de la el resto de los hospitales donde se realiza este tipo de cirugía. Así que quienes ya tengan como ese interés ahí en la agenda. Así es. Checarse o que incluso ya tengan el diagnóstico y que requieran una operación de ojos. Así es. En catarata pueden acudir con ustedes. A precios casi del cincuenta por ciento que en otros lados. Y con el mismo cirujano que operan hospitales de los más caros es al que tenemos ahí al doctor Miguel Ángel Ibáñez. Sí, porque entiendo que los médicos que les están asistiendo en estas consultas son médicos que también están apoyando al hospital. Así es. A través de donar su trabajo. Así es. Sí, los honorarios de su trabajo. Perfecto, pues entonces yo sí considero que hay que ayúdenos por favor ustedes que son siempre tan amables con nosotros en Radio Mujer al escucharnos, en compartir, en platicarles a sus amigos, familiares, a sus compañeros de trabajo y que existe esta oportunidad. Ubíquenos en donde están el hospital Mi Esperanza. Está ubicado en la calle que se llama Paseo del Cortijo número cuatrocientos cuarenta en el Cortijo San Agustín. Esto es en Tlajomulco de Zúñiga. Eso está localizado en un fraccionamiento privado donde tiene un acceso controlado, pero no hay ningún problema llegar a la caseta, nada más informar que van al hospital y se les da el acceso libre, este, sin ningún problema. Perfecto, les invito a que participen con nosotros, nos digan cómo cuidan a sus hijos de las enfermedades del calor, cuáles son sus tips de vacaciones, que son los que además les enorgullecen porque lo han podido compartir con sus amigos, confirman cada primavera o verano que si no fuera por esto, pues claro que se arruinarían vacaciones, muchos planes. O sea, nos quedamos hace rato platicando con el doctor del cuidado del sol, de la piel, que pues si vamos con los más vulnerables, pues los más pequeñitos, su piel tiene que estar de verdad, no debe estar expuesta al sol, debe estar cubierta, blindada ante el sol y es cierto, bueno, pues este, sé que muchos de ustedes ya tienen a la mano o comprarán este fin de semana un bloqueador o una pantalla solar, pero bueno, vamos con ello también porque si es muy importante retomar esta información. Así es, hablábamos de las etapas de lo que causa el sol en el cuerpo humano. La primera, como ya les había dicho, es el agotamiento por calor, la segunda son los calambres secundarios a un exceso de temperatura o de calor ambiental y la tercera es la pérdida de la conciencia, eso lo vemos en las manifestaciones, en las marchas, en donde la gente va muy contenta, muy campante y súbitamente pierde el conocimiento. ¿Por qué se da esto? Esto se da en personas un tanto mayores. Al haber mucho calor, los mecanismos de termorregulación que habíamos mencionado es que haya una vasodilatación, esto es todos los vasos desde los gruesos hasta los más delgaditos se relajan para tratar de compensar y poder producir internamente un poquito de baja de temperatura. Al dilatarse estos vasos baja la presión arterial de una manera brusca y produce el desvanecimiento o el desmayo. Obviamente, pues a estas personas, pues hay que ayudarlas refrescándolas inmediatamente, mojándolas. Este, si hay una parte donde se puedan, este, colocar en la sombra, es lo ideal, ponerles un ventilador e hidratarlos. La hidratación es la base para todo este tipo de complicaciones. Pues es que yo pienso que a todos nos sirve esta información, aunque ya la hayas escuchado, es como el come frutas y verduras, ¿verdad? Así es. Hasta que te pasa, es donde dices, híjole, ¿qué hay que hacer? Si hay alguien de la familia, ahora estaremos, espero, reunidos con familiares, con amigos, con vecinos, y puede ser que algún adulto requiera un apoyo de nosotros, ¿no? Así es, sí. Y que sepas que, bueno, pues tal vez todavía no vas a resolver qué le pasó, si se espantó, si es diabético, si lo que sea, pero mientras tanto, en ese momento, los primeros auxilios van a ser, este, poder restablecer. Así es. Ayudarle a restablecer. Y si después de un tiempo tolerable no hay respuesta, hay que pedir apoyo. Claro, pero lo importante ahora es, digamos que lo primero a descartar es que las temperaturas realmente están altas. Sí. En buena parte del país, y entonces, donde sea que nos escuches y que sientas calor, ese es un factor determinante ahora en que pueda ocurrir algo así. Esperemos que no, porque se puede prevenir. La idea es esa, ¿verdad, doctor? Así es, sí. Que estemos hidratados siempre. Siempre. Y más si se está exponiendo al sol directamente, llámese deportistas o llámese por diversión. En las albercas, como está uno mojado dentro del agua, no se da uno cuenta de que está uno perdiendo calor. Y es muy común dejar a los niños todo el día en las albercas porque, pues, ellos están felices. O sea, así como les reaplicamos el bloqueador y le ponemos para que no se le queme la carita, igual es... Bebidas. Bebida. Bebidas con electrolitos o bebidas de frutas, este, es lo ideal. Sí, sí, naturales. No, que no tomen refresco, porque el refresco ocasiona más pérdida de líquido, más sed y, este... Por el azúcar. Por el azúcar. Así es. Obviamente, y en personas mayores, pues, las bebidas alcohólicas producen deshidratación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, que si se iba usted a tomar otra cerveza para hidratarse, pues, no. Un vaso de agua, un vaso de electrolitos. Agua mineral. Agua mineral y después, pues... Ya después se toma su cerveza. Sí, así es. Muy bien. Estamos platicando con el doctor Jorge Huerta, director médico del Hospital Mi Esperanza. Quisimos aprovecharle, porque además de conocer lo que está haciendo Hospital Mi Esperanza en esta etapa, porque nos habló, nos habló el otro día de cómo, pues, sí, se tiene ya también proyectado que estas áreas que están en construcción, en detallado, comiencen a funcionar como tal para los niños con cáncer y sus familias. ¿Cuándo va a ser esto, doctor? Mire, este, estamos ya muy próximos. Todavía no puedo decirles cuándo. Vamos a iniciar la construcción de la segunda etapa. En esta segunda etapa ya vamos a tener ocho camas para tener hospitalizados a niños de cáncer. Vamos a contar con un quirófano totalmente equipado para cualquier tipo de cirugía para estos niños. Obviamente con consulta externa, con especialistas ya dedicados a la oncología y a la hematología pediátrica y nos vamos a apoyar también con cirugía de corta estancia del adulto principalmente. Cirugías en donde no es necesario que se queden hospitalizados. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener un hospital dedicado más al cuidado del niño de cáncer sin recursos que al resto y con lo que ya habíamos comentado que se obtenga por las cirugías de corta estancia seguir sustentando el hospital y seguir apoyando a estos niños. Bien, si ustedes tienen alguna pregunta para el doctor, bienvenida. Nuestros teléfonos en cabina son los siguientes, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Para quienes nos escuchan, estos son los teléfonos de cabina de Radio Mujer. Valeria Valdés les contesta. Está en el control de audio como todas las mañanas Toño Orejel, Gaby Velasco en la producción de este espacio y habrá Mendoza en las cámaras porque también nos puede seguir por nuestra plataforma digital radiomujer.com.mx, el canal de YouTube, nuestro Twitter, el Facebook de Radio Mujer Guadalajara y claro también seguiremos con la transmisión en vivo desde este Facebook de Club de Mamás, si ustedes me lo permiten. Seguiremos después de la pausa comercial y les tendré además una invitación para las que quieren ir a la playita. ¿Quién quiere ir a la playita? Bueno, quédense porque regresando de los comerciales aquí en Radio Mujer tendremos información. Yo soy Claudia Caballero, estás en el 1040 de AM Radio Mujer. Comparte tu experiencia por WhatsApp en Club de Mamás, 3310-190712. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Son las 11 con 33 minutos, ya tienen listo todo para sus vacaciones o son de las mamás que están ahorita buscando, haciendo cuentas y lanzándose a buscar algo que encontrar para vacaciones, porque bueno, en Vallarta puede ser una opción, nuestro patrocinador, el Hotel Canto del Sol tiene una promoción que les va a encantar, todo incluido. Mil novecientos pesos por persona, habitación doble, es ideal para las familias, porque ahí les van los costos para los que tienen niñas y niños. Si son pequeñitos, menores de seis años, no van a pagar nada por ellos. Si ya son menores de siete a doce años, el costo por día va a ser de quinientos cuarenta y nueve pesos con cincuenta y siete centavos. La tarifa de los juniors, de los más grandes, de trece a diecisiete, también está muy bien, mil pesos con mil siete pesos con sesenta y ocho centavos. ¿Qué tal? Está buenísimo, ¿no? Apuntadísimas todas en Club de Mamás para irnos de vacaciones a Vallarta. Si quieres, reserva al cero uno ochocientos hoy mismo, ¿eh? Cero uno ochocientos setecientos trece veintiocho cero cero es el Hotel Canto del Sol. Ahí nos vemos con el todo incluido de mil novecientos por persona. Reserva al cero uno ochocientos setecientos trece veintiocho cero cero. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Regresamos a la cabina de Radio Mujer, estamos transmitiendo en vivo y también por nuestro Facebook de Club de Mamás con el doctor Jorge Huerta Rosas, que es director médico del Hospital Mi Esperanza y que nos está dando algunos tips para vacaciones, o sea, prevención de enfermedades pediátricas por el calor y algunas recomendaciones. Vamos a seguirle, doctor. Así es. Sí, ahora voy a platicar un poquito de los casos más severos o más graves. Bien. De un exceso de exposición al sol o altas temperaturas. Es la insolación como tal, ya es una situación grave una insolación. Es donde el cuerpo ya, cuando ya no puede responder de una manera adecuada a controlar la temperatura, esta empieza a dispararse arriba de treinta y ocho grados, treinta y nueve o más incluso. Ya empezamos a notar a estas personas un poquito irritables, somnolientos, en mal estado general, ya los notamos más delicaditos. Y lo más importante es evitar que lleguen a lo que hace rato me preguntaba lo que es el golpe de calor. El golpe de calor ya es una situación que si no se trata a tiempo, incluso puede llevar a la muerte. Entonces, así es. Si son personas que o estuvieron demasiado tiempo expuestas al sol o en lugares, por ejemplo, dejar abandonado a un bebé en un carro cerrado al rayo del sol, es una situación de extrema. O sea, no solo es, ay bueno, pues se va a deshidratar y ya le damos un suero y ya con eso, sino es como pasar una una barrera, una frontera. Un límite ya del cuerpo, del organismo. Así es. Ya empieza a haber confusión mental, o sea, la gente ya no responde. Le hace uno preguntas y ya están desorientados. Este obviamente ya no sudan porque ya no tienen respuesta del cuerpo. La piel se encuentra seca, muy caliente por la misma fiebre. Bueno, es interesante porque lo podríamos confundir solamente con con quemadura o con quemadura de sol que dice uno, ah mira, pues está quemado. Pues claro, está rojo, rojo, pues como no va a estar caliente, pues sí está. Así es. Este y lo que hay que evitar en lo más que se pueda son las crisis convulsivas por lo mismo, porque esto ya no está avisando de que el cerebro ya está teniendo problemas por exceso de temperatura. Y estas son las personas que si no se les atiende en medio hospitalario por medio de algún médico, este pueden fallecer. Entonces, si no se administró estos, todos estos recursos preventivos y hubo una exposición solar importante, habría que suplementar, además de esa hidratación, en el momento en el que se da cuenta de esto, antes de que llegue una crisis de este tipo, o antes de que suba la temperatura más, habría que administrar algún... Este, este, las medidas... ¿Para cetamol o...? No, este, son pacientes que ya no responden muy adecuadamente. Lo que tenemos que hacer es la aplicación de compresas frías. Ah, muy bien. En el cuerpo, lo que es el tronco, por decirlo de alguna manera, que comprende el tórax y el abdomen, como por volumen de superficie corporal es el más grande, ahí es donde se genera el mayor espacio para enfriar o calentar un cuerpo. Entonces, hay que poner toallas con agua fría en el cuerpo y en la cabeza. Si es posible, y está el medio, meterlos a una tina con agua... No helada, ¿verdad? No helada, nada más fría, este, y pedir ayuda. Estos pacientes hay que ponerles suero y llevarlos a hospital y restituirles esas pérdidas lo más pronto posible. Bien, eso sí es muy, muy importante. Le está preguntando aquí, Blanca, gracias a quienes desean hacer estas preguntas en el programa. Recuerden que tenemos nuestro WhatsApp. Les doy el número para que puedan enviar un mensaje de texto si desean preguntarle algo al doctor o compartir alguna de estas anécdotas. Que, híjole, a veces ya a la distancia la ves y te puedes reír, pero en ese momento preocupadísimos todos por alguien que sufrió una insolación, un golpe de calor, una quemadura. El número del WhatsApp, 3310-190712. Ese es el número de contacto de Radio Mujer por el mensaje de WhatsApp, esta aplicación que nos permite estar conectados. Dice, muchas felicidades por esta hermosa labor que hacen al Hospital Mi Esperanza. La pregunta es, tengo un joven de 15 años que practica deporte en alberca, diariamente, varias horas al día y con mucho sol. ¿Puede él estarse hidratando con suero diariamente o qué me recomienda darle? Me gusta la pregunta de Blanca y le agrego, además, no lo sé si sea por ello que lo pregunta, pero también nos han alertado de cuidar los riñones de los chicos. A veces estas bebidas deportivas que se toman sin ninguna restricción, sé que no es el caso porque el tuyo sí es un atleta, un chico que hace todos los días ese ejercicio, pues estamos hablando ya de un mayor rendimiento. Sí, normalmente los atletas de alto rendimiento toman este tipo de bebidas de rutina. No pasa nada. El cuerpo está perdiendo por el exceso de ejercicio y por calor estas sustancias. Entonces, normalmente tienen ya unas rutinas de bebidas que ellos pueden tomar y no ocurre nada mientras estén haciendo el ejercicio. Obviamente, cuando se deja de hacer ejercicio y tomar estas bebidas nomás por tomarlas, no es recomendable abusar de ellas, ¿verdad? Para protección del riñón, como ya se mencionó. Bueno, pásenos recetas de algunos sueros o de algunas bebidas refrescantes que a sus familias les encanten. Oye, el otro día en una reunión campestre, así de mucho sol, de día de campo, llevaron un agua de pepino deliciosa, así con limoncito refrescante. Este, yo estoy convocando a que ustedes se animen porque tenemos 20 minutos del programa y si estamos hablando de cómo vamos a prevenir deshidratación y cómo nos vamos a refrescar, pues ahí está. Después no salgan con que, ay, pues es que no se me ocurrió nada más que agua, ¿no? Bueno, saben a mí que me encanta una limonada de espinaca. ¿La ha probado, doctor? No. Ay, es una cosa deliciosa y de lo más sencillo. Así como compras la espinaca en el mercado y le das su lavadita y la tienes ahí fresca para una ensalada o cualquier cosa, ah, pues agarra un puñito, mételo a la licuadora, ¿sí? Sí. Le echas tu vaso de agua, le pones, si quieres, el jugo de un limón y con eso tienes, la puedes tomar sin azúcar o, bueno, a quienes gusten un poco de miel o quienes puedan poner hasta un sustituto de azúcar, le pones ahí medio sobrecito, ya tienes una limonada refrescante, le puedes poner, si quieres, así, le trituras unos hielos para que ya tengas ahí casi una, este, un, un, pues eso, ¿no? Un casi raspado de, que tú dirás, pero espinaca, pues no, no, no es el mismo sabor cuando pruebas una espinaca cocida ahí con que eso o con algún guisado, no. Este es una espinaca fresca, es una, es una hojita, entonces sabe delicioso. Ahí les va, ¿eh? Conste que luego no me digan, ah, a ver, a ver, cuando hagasemos las preguntas, a ver, ¿y por qué no contesta Claudia? Ah, pues ahí está, estoy abriendo aquí el recetario de bebidas refrescantes, envíanos la tuya por WhatsApp 3310190712 o por el teléfono en cabina 36471883. Porque sí, a mí también me encanta el suero y me gusta hacerme mi agüita con bicarbonato, con sal, con limón y ya con eso. Y bueno, nos, nos dicen siempre el suero oral. Así es. Este, disponible en las farmacias, barato, es el mejor. Sí, cumple o reúne con los requisitos que están establecidos a nivel internacional. Hay muchas marcas, hay bebidas que ya vienen, este, en botellitas de plástico. Sí. Que se pueden enfriar, se llevan a la playa y en vez de refrescos, tener esas botellitas de suero, este, para que estén tomando continuamente las personas que van a estar sobreexpuestas al sol. Le pregunta Socorro Morales por el WhatsApp, ¿qué podemos hacer para los cambios de temperatura cuando nuestros hijos están del calor a las albercas frías? Y en la noche ya traen tos y traen fluido nasal. Pues. Acaba de describir, ¿verdad? El pan de todos los días. Exactamente, es el pan de cada, de todos los días. Este, lo que tenemos que tener mucho cuidado con eso es primero ambientar a los niños. Porque muchos van en el carro calientes y se bajan y se meten al agua fría súbitamente. Estos cambios son los que producen estas alteraciones. Hay que dejarlos, antes de que se metan al agua fría, ambientarlos a que agarren la temperatura del medio ambiente y poco a poco que se vayan introduciendo al agua. Sí, yo sé que si la alberca está helada, pues va a ser difícil que estando afuera se puedan aclimatar a algo muy frío y ya poderse meter. Pero supongo que se referiría al doctor también a ir en aproximaciones sucesivas. Así es. A que el cuerpo vaya regulando poco a poco, meta la patita, luego la otra patita, luego el brazo, bueno, la piernita. Obviamente los niños, pues son niños y pues no entienden esto de ellos. Y son fuertes además, tienen unos organismos tremendos. Y se salen y luego se meten y se salen y se meten y están con estos cambios bruscos. Pero, ¿qué tal nosotros? No, no nos dio un aire del aire acondicionado porque ya traemos ahí la contractura del cuello. Así es. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con el doctor Jorge Huerta, que está hoy de invitado con nosotros, el director médico del hospital Mi Esperanza. Métanse a la página web de Mi Esperanza para que conozcan más del hospital, Hospital Mi Esperanza, y de todo el trabajo que hace Mi Esperanza, Mi Gran Esperanza hace. Regresamos. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer, eres tú. En el 1040 AM. Son las 11 de la mañana con 48 minutos. Estamos transmitiendo este programa desde Radio Mujer, nuestra casa del grupo Promo Medios Radio. Y estoy cierta que todas estas alturas, pues ya sabes que se están buscando a unos chicos que están desaparecidos. Desde el lunes, tres muchachos estudiantes de cine. Esto ocurrió en Tonalá. Después se sumaron otros dos muchachos, o sea, una chica y un chico de centros universitarios de la UDG. El día de ayer, ya ayer se dio a conocer que encontraron con vida, ya está en casa con sus familiares, la chica. Pero los cuatro muchachos, hombres, siguen sin aparecer. Entonces, bueno, si tú usas redes sociales, pues están compartiendo las noticias, las fotografías de ellos, de Daniel de Marco y de Javier, los tres estudiantes de cine en Tonalá, del otro muchacho también que se suma también para su búsqueda. Hay información en muchas redes sociales, muchos, digamos que medios audiovisuales y escuelas que se han sumado, centros educativos que se han sumado también a la asamblea, la marcha, la concentración que se está haciendo para que, por ejemplo, hoy a las seis y media de la tarde, dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la explanada, frente al Auditorio Salvador Allende, del CUCS, así como lo conocemos, habrá esta asamblea universitaria. Ya el gobierno del estado, ayer el gobernador, pues dio a conocer que estaban puestas todas las estrategias y las fuerzas para localizar a estos muchachos desaparecidos. Y, pues, nosotros seguimos informándote, sabes que Promomedio Radio tiene su redacción de noticias y que a través de nuestras estaciones, pues, te iremos haciendo llegar toda la información que haya de estos muchachos y, obviamente, uniéndonos, solidarizándonos con las familias que están buscando a sus muchachos, a sus niñas, a sus niños que están desaparecidos. Muchas gracias a todos ustedes que siguen con nosotros este programa y que para el día de hoy, bueno, pues, estamos también compartiéndolos esta información por redes sociales. Ya la nota, ayer se las comenté y algunas de las manifestaciones o concentraciones se las haremos llegar también, tanto por Radio Mujer, que te puedes enterar, como por el Facebook de Club de Mamás. Y en un momentito tendremos información ya, digamos, detallada de, o de una vez, de una vez, lo de la, lo de Vallarta, lo de las vacaciones, querían saber más. Si querían saber más, aquí está, el Hotel Canto del Sol, para que, bueno, ustedes puedan saberlo con Pamela Dauz Delgado. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, pues, aquí ya con la maleta, porque resulta que ahora que conocimos, además, los detalles de que llevar niños te sale muy barato, pues, entonces, creo que sí me voy a animar. Es en Semana de Pascua, porque, pues, yo creo que también no hay que sufrir los tumultos, ¿verdad?, de Semana Santa. Vallarta, cuéntanos, ¿cuál es la promoción que tiene el Hotel Canto del Sol? Mira, yo quiero invitar a todas las mamás a que ya se despreocupen esta Semana de Pascua de hacer de comer y todas estas cosas y descansen con la familia. Déjame, te platico. Toda la Semana de Pascua estamos de promoción en el Hotel Canto del Sol. Los adultos cuestan mil novecientos pesos diarios en el ambiente, todo incluido. Los niños menores a seis años no pagan nada. Y si tus hijos tienen entre siete y doce años, pagarían quinientos cincuenta pesos diarios. O si tienen entre trece y diecisiete años, pagarían mil diez pesos. Entonces, la verdad es que es súper precio. Pues entonces, danos los datos para que podamos reservar porque supongo que se les va a llenar en cuanto sepan de esta buena tarifa. Sí, es muy importante que hagan su reservación porque obviamente es cupo limitado. La reservación, si ustedes son muy cibernéticos y les gusta hacerla por internet, pueden hacerla en nuestra página web. Nuestra página web es www.cantoballarta.com. Y nuestro teléfono, si quieres hacerlo vía telefónica, es el 01800 713-2800. Bien, para todos ustedes voy a repetir el número que acaba de dar Pamela. En la reservación, para quienes quieran aprovechar la promoción del Hotel Canto del Sol que nos acaba de describir, es en el número 01800 713-2800. 01800 713-2800. Para que, bueno, puedan aprovechar con toda su familia. Los menores, cuéntanos, porque también esto es un regalo. Sí, los menores no tienen ningún costo si son menores de 6 años, si son entre 7 o 12 años son 550 pesos. Y si son entre 13 y 17 años valen 1.010 pesos. Perfecto. Los adultos ya salían 1.900. Las habitaciones son cuádruples, puede haber 3 adultos, 4 adultos, 2 adultos y 1 niño, 3 adultos y 1 niño. Como ustedes prefieran, 2 adultos y 2 niños, pero sí tiene que ser de 4 personas. Perfecto, si se va toda la familia y somos 8, pues son 2 habitaciones, que también es muy divertido andarle tocando ahí a los que no se han levantado todavía. Sí, sí, sí. Y también hay muchísimas actividades que puedes hacer en familia, porque es un hotel muy familiar. Por ejemplo, podrías, si quieres estar un ratito con tu marido y que tus niños se queden tranquilitos, pues los puedes llevar al Kids Club. Y en el Kids Club ellos tienen actividades que están supervisadas y conviven con otros niños. Mira, les andas dando muy buenas ideas a las mamás, ¿eh? Para que descansen, es el chico. Eso, a eso va uno, a descansar. El Hotel Canto del Sol, ¿dónde está ubicado, Pamela? Estamos ubicados en la zona hotelera, muy cerquita del aeropuerto y también tenemos cerca la Marina y el Malecón. Entonces, para que también hagan actividades fuera del hotel. Perfecto, pues si quieres agregar algo, es el momento. Pues mira, nada más que tenemos muchas actividades como el kayak, como tenemos también restaurantes de buffet y restaurantes a la carta. Pero más importante que todo, se reserven porque se nos va a acabar. Se les va a acabar y esta promoción de la que nos está hablando es en el Hotel Canto del Sol y es para Semana de Pascua, exactamente. Empezando, ¿qué? ¿desde lunes o el domingo? Desde el domingo. Desde el domingo, ¿el domingo? El domingo es primero de abril. Perfecto. Entonces, a partir del primero de abril, ustedes pueden tomar sus vacaciones y pueden reservar las noches que quieran. Sí, las noches que quieran. Toda la semana. Sí. Perfecto. Eso sería muy bueno. Pues sí, eso estaría lindo, ¿no? Bueno, ahí está para que ustedes puedan reservar 01800-713-2800 y por internet, Pamela. www.cantoballarta.com Pues ahí está, aprovechenlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todo tu auditorio. Vámonos a la playa, al Hotel Canto del Sol Mamás del Club en Radio Mujer. Ayúdenme a compartir y a correr la voz. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Son las 11 con 56. Doctor, no crea que nos olvidamos del Hospital Mi Esperanza. El doctor Jorge Huerta Rosas nos ha acompañado y nos ha hablado de enfermedades pediátricas por el calor y los tips para vacaciones. ¿Sabe que sí convoqué a las mamás a que nos compartieran sus bebidas? Es más, usted debe de tener su bebida refrescante favorita. Así es, la chía con agua de limón o con limón. Esa no puede faltar, esa no puede faltar. Dice aquí otra de nuestras amigas por el WhatsApp, mi bebida refrescante favorita es limón, hierbabuena y chía. Esa combinación me encanta. Gracias por los temas, dice otra de ustedes. Y sí, ¿qué hacer si realmente tomar agua cuando uno está asoleado? Pues sí, tomar agua. Pero si ya el tema es una exposición mayor, lo que ha estado recomendando el doctor es... Electrolitos. Electrolitos, o sea, suero. Gracias a todos ustedes. Muchas felicidades, dice otra mamá. Y aquí hay una pregunta, doctor, interesante también. Bien, mi primera vez en la playa, dice Consuelo, mi primera vez en la playa con niños, se me insolaron y no traía yo nada de medicamentos. Es bueno llevar un botiquín. Así es, sí es bueno llevar principalmente medicamentos para la hipertermia, la calentura. Muy bien. Este, paracetamol, algún compuesto. Se venden libres en la farmacia sin receta. Eso es bueno tenerlo ahí. Lo más importante cuando se va a ir a la playa o se va a exponer mucho al sol son los bloqueadores solares. Eso no se les olvide estarles poniendo. Cada bloqueador dice cuál es la duración para volverle a poner. Si se meten a bañar hay unos que se lavan y ahí se acaba el efecto. Entonces, saliendo hay que volverles a poner. Y hay otros que sí protegen. El factor de protección solar debe de ser arriba de 15. Hay productos hasta de más de 50 factores de protección. Esos son los ideales. No es que a ti, mamis, de veras, en función de una inversión. A veces creemos que, híjole, pues la verdad es que en el supermercado están más baratos, pero no te van a cubrir, no te van a durar. Vete mejor a una farmacia dermatológica. Hay líneas específicas también para bebés, para niños. Ya cuando sabes que tus hijos tienen o que requieren uso de productos hipoalergénicos, pues sí van a ser un poco más caros, pero la verdad es que la inversión lo vale. También en las tiendas de deportes venden playeras con factor de protección solar. Eso es lo ideal que trajeran de manga larga. Se pueden mojar y están protegiendo de los rayos del sol. Obviamente las piernas ahí sí hay que ponerles y en la cara el protector solar. Las orejitas. Las orejas. Y si pueden traer un cachucha o algún sombrero que se pueda mojar, mucho mejor. Y nos mandan fotos, ¿eh? Para que sepamos que se fueron a la playa. Bueno, Hilda dice, ahí te va mi bebida refrescante. Albácar licuado con jugo de limón. Y también se puede hacer albácar y naranja completa, pero se tiene que colar y es muy refrescante. Hilda, vas a verlo. Voy a hacer muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y que van a poner en práctica estos buenos consejos del doctor. Doctor Jorge Huerta, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Felicidades al hospital Mi Esperanza. Bueno, es que yo creo que cuando llegas y te atienden también, dices, parece hotel. Así es, parece hotel. Visítenos. Visítenos y sobre todo, bueno, conozcan en internet el hospital, la fase en la que va. Una página, doctor. Es la migransperanza.com. Perfecto. Ahí está, punto ORG. ORG, perdón. Perfecto, vámonos, ya nos vamos hasta el lunes. Puntualidad informativa, canal continental de noticias, cada hora.